Chuletas de cerdo en una rica salsa a la Coca-Cola. Muy buenas amigos de Gustillos Recetas. Aquí tengo 4 pedazos de chuleta de cerdo ahumadas. Usaremos una cucharada de mostaza y la mezclamos con las chuletas. Para luego condimentar con una cucharadita de sal, una cucharadita de ajo en polvo y media cucharadita de pimienta molida. Mezclamos y nos aseguramos de que todas estén condimentadas. En un sartén colocamos un poquito de aceite. Cuando se caliente, agregamos las chuletas para sellarlas. Antes de que se me olvide, quiero mandar un fuerte abrazo para María Doris que me mira desde Perú. Vamos a dorar las chuletas por ambos lados. Y cuando tengan este color, las sacamos y reservamos. En la misma olla, agregamos media cebolla picada y también dos dientes de ajo picados finamente. Dejaremos cocinando unos minutos para que la cebolla y el ajo suelten todo su sabor. Ve contándome en los comentarios de qué país me ves. Y así en el siguiente video te mando un fuerte abrazo. También cuéntame si alguna vez has comido chuletas de cerdo a la Coca-Cola. Luego de eso, agregamos nuestra Coca-Cola. Serían aproximadamente unos 350 mililitros. Yo tengo la botella de Coca-Cola de 500 mililitros, pero no la usaremos entera. Para darle más sabor a nuestras costillas de cerdo, también añadiremos un cuarto de taza de salsa barbecue. Y mezclamos. Seguido de dos cucharadas de salsa inglesa. Tengo la estufa a fuego mínimo. En este punto regresan las chuletas de cerdo. Y la mezclamos en la salsa. Solo nos queda esperar que la salsa reduzca. Aproximadamente de 15 a 20 minutos. A fuego mínimo. Luego de este tiempo, mira qué sabroso se mira. Nuestras chuletas en salsa de Coca-Cola. Como ves, está bastante espesa. Ve contándome en los comentarios con qué acompañamiento te comerías estas ricas chuletas de cerdo. Me gustaría saber si es la primera vez que ves uno de mis videos. Si es así, no olvides suscribirte a mi canal de YouTube, Gustillos Recetas. Mi nombre es Saúl de Gustillos Recetas y muchas gracias por mirar los videos.